Pasas por el abismo de mis tristezas Amado Nervo Pasas por el abismo de mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares, ungiendo lo infinito de mis pesares con el nardo y la mirra de tus ternezas. Te atramonta mi vida, la tuya empiezas, mas salvando del tiempo los valladares como un rayo de luna sobre los mares, pasas por el abismo de mis tristezas. No más en la tersura de mis cantares dejará el desencanto sus asperezas, pues Dios que vio a los cielos sus luminares, quiso que atravesaras por mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares. Gracias por ver el video.